hello hello gente como están este aquí les traigo este colaborativo con una chica este emily 28 para que pasen a su canal a checar lo que es lo que nos tiene empezando y éste tiene unos unos vídeos y hace muchos sorteos para que vayan y participen aquí yo les estoy haciendo un en diseño con fimos en técnica de ventana creo que es mi peor trabajo que he hecho gente ahorita que en la mañanita que lo está editando que lo estaba viendo y dije oh my god pero pues no le hace que está lo mire porque como me quedo porque estaba estoy estado mala esta semana y este y me puse a hacer ayer el vídeo y ahí cuando lo estaba editando bueno ahorita en la mañana que lo empecé a editar este mire como quedo dije sí mani este porque los medicamentos que me recetaron me marea entonces pues yo lo vi bien cuando lo estaba haciendo pero ahorita que ya lo que lo estaba viendo y me di cuenta como quedo pero pues ya no hay tiempo de hacer otro de corregirlo pues y pues aquí está este traía ganas de hacer una una piña una piña desde hace tiempo y nada pues voy a hacer la piñita pero pues lamentablemente este no se grabó la piña volví a hacer otra piña en un en un dedito de práctica volvió a hacer otra piña y no volvió a quedar entonces pues ya me dio coraje y ya no hizo nada pero pues en sí no es no tiene nada no tiene nada fuera de lo nada de otro mundo simplemente es la bolita amarilla y con el texturizador pues darle la forma de los de los de los cuadritos que tienen la piña y pues ponerle las hojitas arriba fue todo es muy sencilla y este y le puse también a un poco de acrílico café entre las entre las grietitas de la piña para que el el este la forma no y fue todo fue todo lo que hice por lo que unos brillantitos hay que están medio rebeldes que no se dejaban no sé no se querían quedar ahí dijeron yo creo que estas uñas están muy feas no me quiero quedar aquí pero ni modo ahí se quedaron este fue todo fue todo lo que hice este este hay para que practiquen la 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 piñita este me divertí haciendo la piña porque ya le traía muchas ganitas este lo hice con malla primero con una malla y no me gustó como quedó la quité y este y volví a hacer este con el texturizador se me hizo más más fácil este y mejor pues pues es todo por ahora este nos vemos luego bye oh perdón no se les olvide pasar con con esta chica emilia 28 ok ahora sí me despido bye bye no se les olvide pasar con esta chica 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 se les oops se les olvide pasar con esta chica que la frinnen ya no se les olvide pasar con esta chica y y todos Gracias por ver el video.